Un pasacalle denominado Tengo Derecho al Buen Trato se realizó con la presencia de las instituciones educativas Augusto Salazar Bondi, César Vallejo e INEI 34 por las principales calles de la localidad. ¡Augusto Salazar Bondi! La banda oficial de Augusto Salazar Bondi encabezando esta marcha por el Buen Trato. Ahí están los jóvenes de Augusto Salazar Bondi con un mensaje especial. No al maltrato físico, alto a los golpes y abusos. Persona de Buen Trato, a todos es grato. Ahí están las profesoras, alumnos de la institución educativa Augusto Salazar Bondi con mensajes alusivos al Buen Trato. Tengo Derecho al Buen Trato, da mi amor. Estar a solas con un buen libro, ser capaz de comprenderte a ti mismo. ¡Queremos amor! ¡Queremos amor! También están los alumnos, las alumnas de la institución educativa César Vallejo. Ahí están las alumnas de la institución educativa César Vallejo, sí al Buen Trato por las principales calles de nuestro distrito de Chancay. Víctor Limas, profesor de la institución educativa César Vallejo, se refirió a este tema que debe tener un trabajo especial en los hogares y en la institución educativa. La ciudadanía haga conciencia sobre este derecho al Buen Trato. Por eso César Vallejo y el Colegio Salazar Bondi salió a las calles para pedir a todos los ciudadanos que cambien su forma de trato para con los niños. ¿En cuanto a la institución educativa, el Buen Trato también se da ahí? En todas partes tratamos de lo posible, todos los que integramos las casas de estudio, justamente por eso, no solamente en la escuela, sino también tiene que ser en las calles, por eso estamos justamente esta mañana en las calles, este, estimado amigo. Dando el mensaje a la población. Dando el mensaje a la población, concientizando sobre todo cómo se debe tratar hoy en día a los chicos. En cuanto a los alumnos que reciben maltrato en los colegios, en su colegio, ¿cómo proceden ustedes? Hay una defensoría del niño y adolescente en cada colegio, si hay algún problema sobre el tema, tiene que inmediatamente acudir a esa defensoría para solucionar el problema. ¿Algún mensaje a los padres de familia sobre este tema? Definitivamente cada uno de nosotros, sobre todo los padres de familia, tiene que cambiar su actitud, su forma de trato para con sus hijos. Solo así, pues formaremos unos buenos ciudadanos que estén al servicio de la sociedad.